Es hora de ir a la casa de la humanidad, un día suma, con patalocoto, con patamoa, yo le citó y chupaba, muchas gracias a la herida mamá, pero esto y yo lo lleva, y yo le caminó, un lado vecino, y le dijo, amigo, y yo le comí, mi chedero gusta a la tona, a la casa, y a la comida, a laity, a lache, a la compañía, a la calle, y le contesto así, Yo no debo vivirlo de aquí en mi sola sola. Vete de los pies en otra casa. Si señor, siento mi hielo mucho. Mira, ustedes soy. Soy. Estaba en mi oficio. Estaba en mi oficio. ¿Oficio? Estaba en mi oficio hilando algodón. ¿Qué sigue? No me importa. Mi hilo son. Si se lo ameña, se lo amano. Y dice, ¿qué va a pegar? Mi amigo, el de verde. Soy el caldo. Le dio allá. Allá cajo. Y en tanto que el pillo consume la jarra. Mandó la señora. A traerla. Y caí todo. Le pide que cante. Pecito a él. Es tu nada. Ay, no puedo decirlo. Es posible. Tú lo amas. Que tengo el gaznate. Y me siento que topa. Y me aprieta mucho. Y me aprieta mucho. Esta bota. Lo siento infinito, aflojese un poco, que yo mientras tanto, y estando en esta brillante función, la gata y sus gatos, y pues vese aquello, doña gata vieja, y su poeta, y su gato, y los niños latos, abierta gata, una pauta, otra pauta, y su gato, di un tremendo salto, y abriendo la puerta, Noches muy felices y siguió saltando, deprisa, que perdió el sombrero, se coló en la boca de un pato dragón. ¿Y qué más? Y este se lo embucha. Y así concluyeron. ¿Los gatos comieron? Y el pato lo ama bonita. Solita quedó. ¡Bravo!